¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? Bienvenidos una vez más a Doom Doom y aquí estamos, justamente aquí es donde lo dejamos, aquí atrás estaba el cementerio chungo este Y pues nada, aquí estamos, vamos a darle un poquito más de caña a Doom Estoy muy jodido de la vida, bastante de reconocer No sé si tengo la escopeta o el rifle, tengo la escopeta, vale Hay un cadáver Estoy bastante malo De la vida, bueno, mejora un poquito Así que voy a tomármelo un poco más con calma, por cierto, ¿esto qué coño? Falta un ladrillo, ¡ladrillo! Hace un poquito más de calma Y vamos a ver qué tenemos por aquí ¡Wow! ¡Ey! Estos son los escopeteros ¡Tringo! ¡Uh! Ha habido un mínimo lag ahí que casi me mata ¡Ey! ¡Dos! ¡Paraos! ¡Wow! ¡Hostias! ¡No! ¡No! Creo que están zumbando entre ellos ¡Casi! ¡Casi canto! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Si es que...! ¡Muere! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Has visto esa mierda! Hemos recuperado bastante vida Continuamos con 356 de escudo Pero bueno No está mal Vale, ahora sí que vamos a empezar A hacer una cosa Que es Guardar Y probar a Abrir estas puertas de aquí Esta se abre Coño Área secreta No hay nadie más por aquí No me lo... ¡Uh! A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Nadie más Es un... Teleport Creo que es un teletransporte, ¿no? Este es el arma de rayos Que creo que ya la tengo Pero quiero esa munición Vale No me teletransporta en ninguna parte Vale, muy bien Pues ha molado Muy bien Nos vamos Una área secreta, oiga Que por cierto Fíjate en esto ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Es que soy la hostia Vale, ¿cuántas áreas secretas son? ¡Ocho! Buah Nada, nos vamos Era por aquí ¿Verdad? Sí Vamos a probar otras puertas Una área secreta Dos áreas secretas ¿Qué hacen esta ilusión? Nada A la puerta Muertos Ahí he guardado la parte ¡Hostias! ¡Qué pintas de vos! Vale, por ahora solo hay este spring house ¡Hostias! La munición Vamos bastante bien ¡Dios, puta! Que me abre la puerta Pantera rosa Este de los cojones Ven aquí ¿Quieres venir? Por Dios Míralo ¡Ja, ja, ja! Vale, eh... Ahí Muere ¡Hostias! ¿Ya se ha visto eso, no? ¿Has visto eso? ¿Qué, qué, qué? Corre, corre, corre ¿Quién está? Este Hay un Baron of Hell ¡Ey, hay dos! ¡No, que no puedo pasar Para el otro lado ¿Qué quieres? ¿Qué coño ha pasado aquí? ¡No! ¡Qué hostia! Con la bien que iba de la vida, tío Me salen dos capullos de estos No me jodas Mira, ¿uno ha muerto? Venga, a ver Por lo menos 24 de vida Esto es... ¡Eh, que hay otro! ¿Hay tres, en serio? ¿Ves? Hay un cadáver Y aquí hay otro Vale, 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 vale ¡Hostias! Lo he hecho fatal Y viene más, tío Dios, qué pesadilla Lo he hecho fatal, tío Ahora que tenía un poquito ¡Hostia! No, 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 no Ahora que tenía un poquito de vida, tío ¿Cómo me jode? ¡Wow! Venga, recuperamos ¿Qué? ¡Eh! ¡Dio puta! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Tres! ¡Nueve de vida! ¡Dios, qué! ¿Cómo me puedes dar tanto asco? ¿Estás muerto ya? Sí Un compañero muerto ¡No, tío! Que sí, que te he visto ¡Aparcado! ¡15 de vida! Me han dado un poco de vida por... ¿He cogido vida? Ya no estoy seguro Si me han dado vida por matarlo O es que he cogido un poco de vida Vamos, recoge toda la vida que puedas 19 vidas ¡Qué triste! ¡Por Dios, qué tristeza! Vean, aquí hay un botón Que me va a abrir esta puerta Segurísimo O puede ser que no Recogemos todo Vale, hay otro botón Ahora que abrir Ahora que ir a toda hostia A abrir los dos Voy a darle a correr Y voy a darle a guardar Y os a ir corriendo Me ha salido alguien ¡Joder! ¡No pasa nada! Vale, tranquilo No corres más ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¡Oh, no! Venga, que puedo con todo ¡Qué me das! ¡Todo mismo! ¡Venga! ¡Muertos todos! Dios, ahora es jugar con cuatro de vidas Te van dando vida Cada vez que matas a alguien Creo ¡Yuhu! ¡Oh, lo que viene por ahí, charlante! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Aparcao todos ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Me han matado! ¡Qué hostia me han dado! Míralo Pues nada Ya estoy aquí de vuelta Como podéis comprobar Tengo 100 de vida 102 ahora mismo 104 Y es porque he cargado desde la vez anterior Antes de cargarme a estos dos Baron of Hell Que al final eran dos, no tres Y pues me ha salido muchísimo mejor Y ahora, como veis, pues tengo mucho más vida Así que ahora Ya que estoy hasta aquí Con un montonazo de vida y escudo Voy a guardar Vale, ya está guardado Así que ahora vamos a continuar Vamos a cargarnos a todos estos cabrones Ya estamos tocando las pelotas Los escopeteros por lo menos ¡No, no, no! ¡Hay uno que hay abajo! ¡Muren rápido! ¡No! ¡Wow! ¡Pero cuánta gente hay por aquí! Cabeza fuera Nada Que me dais un asco que no veas Dios Listo Estos ya están muertos Ahora hay que darle a la otra puerta Hemos abierto esto Ahora faltan estas otras escaleras Estas otras barandillas Mejor dicho ¡Me damos! Y nos cargamos a todo lo que veamos ¡Wow! ¡Yuhu! ¡Me puedo saltar! ¡Qué coño! Se aparecen aquí también Y aquí están Vale No hay escopeteros ¡Sí hay escopeteros! Eh... ¿Alguno más? ¿Que quiera salir? Esto está abierto Vale Nadie más Pedacitos de carne Que hay por ahí Mira, este se lo voy hasta el culo ¿Ves? Ahí El agujete ¡El agujete! El agujero del agujete Pues vamos Vamos ya ¿Que me das? Esto es Esto Aquí está parcado Poco a poco Poco a poco Pero con seguridad ¡No! Aquí hay otro No viene nadie por el otro lado ¿Es importante? Tío puta ¿Y me da? ¡Ni je jei! ¡Qué cojo! Muy bien Hostia Que zona más Curiosa Eh... Voy a coger Todo lo que vea Vamos a intentar llegar Con la mayor vida posible Al siguiente nivel A no ser que sea aquí Ya un boss final Exit Vale Este es el exit Y esto Vete a saber qué es ¿Probamos? Nah, no es nada Bueno, vamos ¡Yuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosico es el nene! Dios Cabrón Puta Ahora sí ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! Que son kills 97%, ítems 99% y secretos 37% Nah, tenemos bastante vida ¿Ya vienen? ¡Que vienen! ¡No! No hay tonto Yupi yay yay, motherfuckers ¡Eh! ¿Qué hacemos todo? ¡Qué maja la panterita! Aquí Coño, ¿te quieres morir? Una puta vez Vale ¡Qué cosa más rara! Vamos a ver por aquí, seguro que hay alguien Así que vamos a... ¡Wop! ¿Pascao? ¡Eh! ¡Los invisibles! ¡Míralos! ¡Tío, estoy hecho un boss! ¡Soy demasiado para vosotros! ¿No os dais cuenta? Aquí hay una puerta ¡Ey! Por aquí no se puede pasar Pero... Tenemos esto Bien No sé Aquí hace falta la llave azul Y aquí la llave... Naranja ¡Eh! ¡Eh! Ahí viene Cuidado Pantera Rosa invisible Hay otro ¿Está? Muerto ¡Ey! ¡Sí señor! ¡Tres panteras rosas! Recuerdo que hay que darles un escopetazo y una patada Pero no sé si ya te los cargas De seguro ¡Hostia, chaval! Estaba tragando A ver... No hay nada más Estoy seguro que me hago daño Pero como soy especial Pues voy a ir ¡Uh! ¡Uh! ¿Sí o qué? ¡Uh! Vale, ahora tenemos ahí un paso Esto no... No nos hace falta para nada Así que nos vamos Bien ¿Para dónde? ¡Hostia! Hay un montonazo de puertas ¿Qué coño es esta mierda? Ah mira, ahí hay que dar con la tarjeta La llave... Con la llave azul The case blue Wow Así que vámonos a otro sitio Vámonos a otro lado A otra puerta Llave amarilla O naranja, mejor dicho Pues no sé Vámonos a esta puerta de aquí No, está ahí donde ha salido Aquí ¡Uuuh! ¡Dilo que hay ahí, chaval! Con la calma, eh Con la calma Con la calma, dicho Vale ¿Más? No parece Pero eso no significa... ¡Uuh! ¡Hostia! Que luego no vaya a haber más Vale, esto tiene pinta de abrirse, ¿verdad? Bastante fácil ¡Oh! Puede ser que no Vale Pues aquí solamente teníamos este arma Lo cual me extraña que solamente haya este arma Igual dándole aquí... No Pues nada, nos vamos ¡Vávorus! Entonces Nos queda Esto es con la llave azul Vale Eh... Lleva azul ¿Qué coño nos queda? Joder, no tengo ni idea Vamos a probar otra vez Epa Por aquí creo que hay un sitio No Por otro lado Que... Había con una... Para... Una puerta sin más Esta ¡Ay, ay, ay! Aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Listos! ¡Eh! Te he aguantado dos patadas Compañero, tío Te echo de menos Encontrarme un compañero, tío Tenemos todo La vida El escudo Y vamos para adelante Cada vez tenemos más vida ¡Ah, qué basta para decirlo! ¡Para que! ¡Hala! Para que la pierda ahora toda Sería muy... ¡Hostias! Muy posible ¡Oh! ¿Cómo me has dado desde ahí? ¡Je, je, je! Yo siempre quejadme Quejándome ¡Ay, ay, ay! ¡Daros, daros! ¡Daros, daros! ¡Daros! Vale, creo que están todos La mitad ¡Ay, mierda! ¡Je, je, je! La mitad se han matado entre ellos ¿Eh? Quieto, que hay alguien por ahí Invisible ¡Ja, míralo! ¡Mira aquí! Estas panteras rosas no se enteran Hay más Míralo ¡Eh! Hay dos ¡Que te mueras, coño! ¡Que hay otro, hostias! Hay otro aquí Vale, embarcados ¡Eh, llave naranja! Vale, aquí tenemos la llave naranja Habrá que cogerla De alguna forma Muy especial Seguramente aparezcan 50.000 monstruos Y cuando los mate todos Nos dejarán coger La llave naranja Pero bueno ¿En serio, tío? ¿Este mapa es normal? ¿Es enorme? Vale Nos tocará ir Por aquí Andiamo ¡No! Me he caído ¡Lo sabía! Por eso No me gusta nada Tirarme ¡Ay, ay, ay! Por eso quiero hacer el truco de... ¡Eso es! Y aquí los mato ¡Más el cate! ¿Qué coño? ¡Eso es! Ahora sí Venga, vamos Cago en ti ¡No! ¡Hija puta! Que cago en la hostia Con los... Jambos estos Que se cogen la pistolita Hombre, está guay, ¿eh? La verdad Es que... Es curioso Que cuando me de morir Hay veces que se queden Cogen la pistolita Y siguen dando por el culo Siguen dando guerra ¡Joder! Eso está guay Pero cuando te toca Pues te toca ¡Quieto! ¡Quieto, toro! Vamos a darle con esto ¡Uh! ¡Date, date, date! ¡Excelente! Pues así Tiramos para adelante ¿Qué coño es eso? Vale, mis chiquitines ¡Hostias! Casi me subo, chaval Ahí Eh... Puerta azul ¡Joder! Si detrás está la llave naranja Pero no sé cómo abrirlo Ni aquí... ¡Hostias! ¿Casi corriendo? ¡No! ¿Y corriendo o saltando? No Hay que... Ahí va Hay que hacer de alguna forma Que se levante algo por aquí Esto, por ejemplo, de aquí No sé Y puede pasar al otro lado Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Hay una puerta ¡Wow! Se han despertado Se reciba un montón de gente ¡Competeros! ¡Tales! ¡Competeros! ¡Eso es! 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 ¡Cago en ti! ¡Que mala puntería tengo, tío! ¡Pírate! ¡Por Dios! ¡Qué estrés! ¡Joder! ¡Deja de moveros! ¡Hostia! ¡51 de vida ya, tío! ¡Qué asco me dais! ¡Qué puto asco me dais! ¡Por Dios! ¡Yo diría que he escuchado más! ¡Ay! ¡Hala! ¡Dame! ¡De vuelta me ve la vida que me la has quitado! ¿Eso es? Vale ¿Qué tenemos? Aquí hay una puerta Yo creo que aquí dentro va a aparecer algún bicho grande ¿Verdad? Tiene bastante pinta de aparecer algún bicho grande Y por aquí Yo diría que también ¡Hostias! ¡Qué susto, chaval! Se abre ¿Vale? Y una carusa de león ¡Joder! ¡No! ¡Aparca! ¡Aparca! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Eh! ¡Me cago en los soltitos! ¡Qué no quiero escudo! ¡Hostia! ¡435 de escudo! ¿Cuánto se puede llegar a tener? ¡Tío! Vale Esto ya está abierto Vamos a probar con el otro lado ¿Qué es este? Espera Venimos de aquí ¿verdad? Pues vamos a ver Vale Aquí nada Aquí Nada ¿Y aquí? ¡Oh vidas! Tampoco Pues nada Aquí tenemos estos ¡Muertos todos! ¡Qué coño! ¿De dónde ha salido este caporón? ¡Caporón! ¡Eh! Dios Hay más Tío, puta El escopetero ¡Eh! ¡Papa! ¡Coño! ¡Que no puedo salir! ¡Daros! 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 ¿Quién ha ganado tú? Pues nada Bueno ¡Me cago en la hostia! ¿Pero cuántos hay aquí tío? ¡Ja ja ja! Toma Estos en teoría son ¡Calla coño! Son Zombies Eran Soldados ¿No? En teoría ¡Oh! ¡Mira que rico! ¡Oh! Vale ¿Listo ya no o qué? ¡Joder! Eh ¿Qué iba diciendo así? Estos también eran soldados Estos mismos ¿No? O sea que ¿Cuánta gente había aquí tío? Esto es una base Estamos en el infierno Estamos en la tierra Estamos En mar Estamos ¡Hijo de puta! Estamos Vente a saber dónde coño estamos ya ¡Hijo de puta! 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 La concha de la madre Esto es un puto laberinto No me gustan los laberintos Tío ¡Nota! No me gustan los laberintos Ah vale Esto lo volvemos una vez Al mismo sitio Hay que darle a este Debutón Para que ya abra Un compartimento Secreto Y aparezcan 50.000 Enemigos He oído Alguien por ahí ¡Eh! ¡Mira! 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 ¡Eh! Cago en todo No me jodáis a mí ¿Eh? A mí no me jodáis Vale Ahora sí que podemos Pasar por aquí Vamos a darle a correr No A correr Hacemos ¡Wop! ¡Ey! Se pira Vale Pues nada ¿Qué es más abierto? ¿Se ha abierto algo más? Creo que se ha abierto esto Pero esto ya no hay nada más Debería abrirse ahora Lo de la llave ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Listo Lo de la llave naranja Espero que esté abierto A ver si no Bastante Vale Cogemos esto Y creo que lo vamos a dejar Ya por aquí ¿Vale? Porque además Antes me ha costado Un poquico La verdad Volver Cuando me ha aparecido Con 100 de vida Pues me ha costado No ha sido un intento ¿Vale? Ha sido varios intentos Y me ha costado bastante Así que No sé cuánto tiempo Llevaré Real de vídeo He parado el El contador Y ahora no sé cómo estará Así que vamos a dejarlo por aquí ¡Holo! Me ha echado para atrás Y todo Chaval No disparéis Hay que guardar munición Cabrones Eso es Daros, daros, daros Todos muertos Sí, ¿no? Sí Pues mira Vamos a dejarlo aquí ¿Qué cogen es? Con esta visual Tan bonito Ahora es cuando viene Un escopetero por atrás Y me mete un escopetazo En la nuca Pero bueno Aquí vamos a dejarlo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Darle un buen Naiko Recuerdo que es el dedito Hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os dan Amén Más Un fuerte abrazo Y que os dan Uno Y que os dan